Música 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 que en este momento estamos tomando un abrazo por el momento que estamos a pintando la gente está tratando de encontrarse porque no vio el camino que estamos a estar en la casita y estamos a estar en la casa y estamos a estar en la casa y estamos a estar en la casa Nukujirango tu garagaze o rubziruko rufite inhumberi mne Netsunu mutimu mne woku waka iji hugu Kandiko aru rubziruko rudatezu gusubi ni nye mamu kou Bigara gara Tukawatu kwa mazeku njira mi mbele lero Tukawatuji e wutanjira iji hugu wachumu mbe Numa yugo sukura nikuutu nigoosu Sumanuligwa bijimbite zene za ne za Ama teka jaraanze iji hugu chacho ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.